pero bueno, damos gracias al Señor por toda la palabra, yo quería hacer un resumen de todo, no hay tiempo, pero después sé que lo vamos a tener, porque acá tenemos algunos especialistas que han hecho un resumen de todo lo que se ha hablado, que seguramente después lo va a recibir, pero creo que todo lo que hemos recibido de parte de Dios ha sido realmente de muchísimo provecho, ahora si usted puede decir de provecho pero dice la palabra que no le fue de provecho porque no la acompañaron con fe, o sea, no tuvieron una fe práctica, una fe donde pudieron poner por obra esta palabra que habían recibido, porque toda la palabra de Dios es viva y es eficaz, amén, que nosotros no seamos eficaces es otra cosa, pero la palabra que es Cristo mismo es viva y es eficaz y mientras usted cargan los termos sé que estamos en las horas de mayor presión porque nos queremos ir, mire, a usted se quiere ir yo tengo un costillar que me está esperando para comer que habíamos preparado para Apóstol Gustavo pero se fue, pero bueno eso no lo vamos a perdonar, no es cierto no lo vamos a dejar para otra vez entonces estamos muy agradecidos y quería compartir hay mucha palabra tenemos, mire, cuando un pastor está escuchando, está mucho sentado no solo escucha, sino que también le está carburando el motor por dentro cómo no vi esto, cómo no vi aquello y ahora le agrega sal, pimienta, sabor a todos los aditivos, todo lo que encuentra y usted puede esperar que ahora podemos predicar tres horas seguidas, no, no pero vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 3 verso 1, quiero compartirles algo de lo cual ha sido el movilizador por el cual se llama por esta causa esta expansión y creo que cada uno de nosotros estamos realmente movilizados esta palabra es yo le he puesto un título que no tiene mucho que ver pero es lo que venimos hablando motivados por una causa y creo que aquellos que son motivados por una causa pueden motivar a otros yo no puedo motivar a nadie si no estoy motivado motivado es dar motivos digan motivados es dar motivos y yo creo que cada uno de nosotros podemos dar motivos de lo que Dios nos ha dado y a lo que Dios nos ha introducido por medio de la vida de su hijo porque todos nosotros podríamos declarar de donde venimos de donde hemos salido pero lo más grandioso del nuevo pacto y que hemos estamos viviendo es a donde Dios nos ha introducido y eso es maravilloso saber que hoy estamos en Cristo que vivimos en Él y que realmente hoy hemos porque nosotros todos los pentecostales que somos más o menos acá sabíamos bueno yo dejé la droga yo dejé esto yo salí de los vicios yo salí de esto yo salí de aquello yo salí del rock and roll yo era medio hippie en serio hermano tengo alguna foto que usted me avergonzaría mostrársela pero yo me iba de vacaciones me iba de mochilero nos íbamos a Villa Carlos Paz y hacíamos pulseritas y vendíamos en la calle poníamos una cosa así con 15, 16 años ahí andaba gracias a Dios nunca llegué a otras cosas pero ahí andábamos hasta que el Señor hasta que conocí a Adela y ahí se terminó todo en un FIA 600 después el Señor en un FIA 600 a las 5 de la tarde paseando por una calle con un amigo y ahí sentada en un en un en un tapial de la casa de la abuela y digo ¿quién es esa chica? y ahí chao se terminó todo pero bueno de ahí veníamos de una vida bastante fuera vendiendo pulseritas haciendo pulseritas comprando a los mayoristas todas esas cositas que usan las chicas ahora haciendo acá haciéndome la ropa nos hacíamos ropa con anilina de todos colores otro tiempo pero bueno damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por eso eso es fácil contarlo pero y eso hemos sido bueno para contarlo en las reuniones y decimos wow hoy decimos yo ni lo cuento sino lo que hoy tenemos que saber y desarrollar a donde Dios nos ha introducido en lo que Dios nos ha dado de su espíritu para que sepamos lo que nos ha concedido entonces dice por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles es interesante ver que muchas veces el apóstol Pablo les escribía a Pablo a Silvano perdón o por medio de Timoteo cuando dice yo Pablo porque estas cosas que muchas veces son compartibles y hay otras que no entonces Pablo aquí de alguna manera va a compartir el tema más medular de su vida la causa por la que él vivía y estos días se ha tratado eso que seguramente que no esperamos que alguno diga y yo para que nací creo que estos días han quedado bien claro la causa que también cada uno de nosotros fuimos incluidos al cual Dios nos ha hecho partícipes por medio de la vida de su hijo y que cada uno de nosotros estamos incluidos en eso y que vos y yo y cada uno de los que estás le solucionamos voy a poner una palabra muy orgullosa pero que tiene mucho sentido le solucionamos un problema a Dios en diferentes lugares o somos el problema como dijo mi ley o somos la solución del problema que vamos a traer para traer solución a donde estemos por la causa que nos ha abrazado por la causa la cual hemos sido vendidos por la causa que vamos a vivir por el resto dijo una banda de nuestros días ¿sí o no? no, no necesito leer un libro ¿por qué nací? no, no, no ya eso ya está bueno hay un libro que escribió la pastora Yeda ¿para qué nací? que está en portugués y lo tenemos por ahí entonces yo creo que nosotros por medio de la vida que hemos recibido tenemos que tener bien claro cómo a qué Dios nos ha llamado y voy a ir bien rápido entonces yo creo que en primer lugar lo que el apóstol está diciendo yo debemos primero se está poniendo él después está diciendo la causa y por tercero las personas tres cosas primero diga entender la causa yo tengo que salir estos días con un alto entendimiento de la causa la cual Dios nos ha llamado segundo hemos entendido la causa cuando nos volvemos prisioneros de esa causa porque la causa de nuestra vida es Cristo y tercero Pablo dice que la causa eran las personas o ustedes Pablo en todas las cartas se está hablando de cuál era su la causa Pablo dice a los filipenses lo mejor sería para mí morirme e irme con el Señor pero por causa de ustedes de la iglesia a la que Dios me llamó a edificar me ha detenido mi partida para seguir edificando la iglesia así que hermanos decirles si estás vivos estás vivo en esta noche en esta mañana es por una causa ¿sí o no? por eso nadie nadie ha entendido la causa de Dios si no se vuelve prisionero de ella y el destino de esta causa mirá lo que está al lado sos vos son personas hoy también ¿o no? esto tiene que ver que nosotros no fuimos creados para vivir solos fuimos creados para manifestar fuimos creados para vivir socialmente fuimos creados para compartir no solamente tenemos una relación así sino también así yo quiero ir bien rápido entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esta es una decisión objetiva de Dios o sea esa palabra prisionero es sin salir nosotros nos dimos cuenta que esta es una decisión objetiva de Dios Pablo nunca fue prisionero de Roma siempre fue prisionero de Cristo la cárcel nunca identificó que él era un preso sino que era un preso de Cristo mucho más grande por eso no tomamos nosotros podemos tomar decisiones en la causa podemos tomar decisiones en nuestra vida podés tomar decisiones en tu matrimonio podés tomar decisiones en tu familia podés tomar decisiones en el trabajo pero en la causa de Cristo no podemos tomar decisiones porque es algo objetivo que Dios ha puesto sobre nuestra vida entonces tenemos que en estos días entender por medio del Espíritu que no estamos aquí para tomar decisiones porque dice la palabra aquí la palabra es bien clara se las voy a leer otra vez por esta causa yo Pablo pero estoy hablando de una causa no mía sino la causa de Cristo y es netamente objetiva en nosotros no podemos nosotros decir bueno yo voy a hacer esto yo voy a hacer aquello el apóstol nos ha hablado de Moisés nos han hablado de tantos hombres que sus decisiones no pesaron a la hora de la edificación sino que los embargaba que los gobernaba una causa superior un destino un propósito todas las cosas que Dios por medio de su espíritu había puesto en ellos porque Dios no va a dejar a nuestras decisiones lo que vamos a hacer los próximos años no puede dejar en manos nuestras y bueno yo voy a ver si voy a ir a aquel lugar si voy a ir al Congo belga si voy a ir a algún lugar no, 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 no esto está puesto por una causa esa causa que es Cristo de la cual nosotros declaramos es la que habita es la que gobierna y es la que nos lleva a vivir una vida totalmente prisioneros de Él hace tiempo atrás yo me recordaba recién el apóstol cuando estaba hablando me vino una historia de Gengis Khan no sé si lo pronuncié bien este fue un guerrero un guerrero mongol que en el año 1190 o un poco antes murió en el 1227 conquistó casi todo lo que es Asia conquistó hasta China Rusia entró en varios lugares era un ejército realmente que mataba a la gente de una manera despiadada y eran atemorizados cuando Khan iba a invadir una ciudad y ya sabían que venía entraba un pánico en la gente porque esto eran unos soldados mongoles tremendamente guerreros sanguinarios y hacían cualquier estrago ellos tenían como estrategia entrar a las ciudades o entrar a las regiones y pelear y en algún momento hacían que se iban y cuando ellos se iban se hacían los derrotados y todos los demás ejércitos venían sobre ellos y ellos tenían una estrategia que los rodeaban a todos y mataban no quedaba nadie cuando entraron a China yo me acuerdo ahora porque hace mucho tiempo que lo leí si era China o Rusia pero creo que es China y cuando entraban para conquistar China estaban totalmente para tomarla completamente pero el emperador chino dijo vamos a dejarlos entrar y ellos empezaron a entrar y empezaron a entrar y entraron y tomaron ciudades y tomaron ciudades hasta que el emperador chino le dijo ustedes no les presenten batalla no les presenten batalla solo cuando lleguen a tu ciudad brindale las mujeres dale la comida hacerle lo que ellos quieran engórdenlos todo lo que más puedan no les presenten batalla engórdenlos denle comer denle las prostitutas bueno hagan todo eso era un sacrificio una estrategia de guerra y ellos se quedaron durante mucho tiempo en ciudades de China haciendo esto y empezaron a engordar y empezaron a perder las fuerzas como ejército dejaron de entrenarse dejaron de pelear dejaron de usar su espada dejaron de conquistar perdieron la fiereza que tenían como soldados empezaron a disminuir en cuanto a sus fuerzas que era la batalla que era la guerra se volvieron y mientras leía me acordaba de esto todo esto vino por un texto que está en el libro de Ezequiel capítulo se los voy a leer perdone que haga un pequeño paréntesis aquí Ezequiel capítulo 16 si lo puedes poner el versículo 49 si lo puedes poner dice he aquí que perdón esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia saciedad de pan abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso el 50 y dice y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando los vi las quité tres cosas volvé atrás para que no me olvide las tres cosas abundancia de pan perdón saciedad de pan abundancia de ociosidad tuvieron ellos y sus hijos y no fortaleció la mano de los afligidos mire esto fue más o menos lo que apareció con estos y cuando todo este ejército mongol se había llenado de pan se habían llenado de ociosidad y se creían que eran los supercampeones dijo el emperador chino es nuestra hora de atacar y los destruyeron totalmente y yo pensaba como nació la iglesia la iglesia nació altamente militante la iglesia nació con una causa que eras Cristo la iglesia nació en aquel día en la cruz en el aposento alto cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron en un estado de persecución cuando se quedaron quietos ahí entró la persecución y tuvieron que salir por diferentes lugares tal vez así que la iglesia de Roma no se sabe quién la fundó fueron aquellos que salieron esparcidos y en varios lugares Pablo se encontró con iglesias cuando la iglesia empieza a perder el sentido de propósito el sentido de la causa por la cual tenemos que vivir y deja de ser militante en donde nosotros estamos empezamos a perder la razón por la cual estamos en la tierra y dice aquí que dice el profeta la soberbia la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad y vemos y vemos que sus manos no se fortaleció no estuvieron con el afligido no estuvieron con el menesteroso y Dios los quitó está hablando de Jerusalén ahí y yo creo hermanos que estos son días estratégicos del Espíritu Santo este ejército mongol era terrible por la fiereza pero el enemigo también sabe cómo tratarte cómo estos días muchas veces nos presenta cosas donde la iglesia tiene que estar donde la iglesia militante que manifiesta la vida del hijo de Dios no solamente a través de campaña como bien nos hablaba el apóstol sino en tu hogar en tu familia empezamos a entrar en la ociosidad en la soberbia en creer que ya lo tenemos todo que no necesitamos nada es que hasta empezamos a descuidar nuestra vida en primer lugar con el Señor entonces Pablo dice yo yo Pablo yo no está hablando de otro y estos días Dios te ha traído para hablarte al corazón Dios sacó a un profeta y lo llevó al desierto para hablarle al corazón lo hizo casar con una prostituta en el libro de Oseas Dios te ha traído a este lugar vamos a decir geográfico que no tiene nada atractivo Dios te ha traído para hablarnos a cada uno de nosotros en forma particular entonces Pablo lo primero lo que les decía recién estas tres cosas yo estoy viendo entender yo la causa cuál es la causa en mi vida personal cuál es qué es lo que de qué somos prisioneros creo que estos días la palabra ha sido tan clara nos ha liberado de la desobediencia de no edificar en la roca de lo que nos hablaba Lucas de todo esto que Dios ha trabajado profundamente de los compromisos de los diez puntos que nos hablaba el profeta Jonathan del compromiso con la causa que para algunos pueden ser diez puntos pero creo que serán diez puntos que te van a recordar ciertas cosas que deberías vas a ir al apunte pero no te quedes con el apunte quedate con lo que Dios está trabajando dentro tuyo porque estos diez puntos yo pensaba que a veces yo tengo acá quince puntos en la pierna pero estos quince puntos no me duelen pero cada vez que me los veo me acuerdo que ese día yo corría a mi hermana para pegarle y cuando iba corriendo la flaca que le decíamos la liebre corrió más que yo y había una puerta de vidrio y me la cerró y yo me pasé así por la puerta de vidrio gracias a Dios que no me corté acá y no me corté acá pero me corté acá y no me olvido más de ese día o vos como te pasa cuando te quebraste y el día de humedad te duele creo que estos diez puntos van a ser o todo lo que has trabajado estos días te van a recordar el día de la aflicción el día de la adversidad el día de lo que estás pasando todo eso no será una recordarte de una manera mera vaga sino que te hará recordar lo que Dios ya te preparó para lo que Dios te preparó para este tiempo Paula esta chica que está en Israel fue preparada en dos meses de instrucción para la guerra y llegó en tiempos de guerra no sé si estos días ha vuelto pero hermanos Dios no está jugando Dios Dios está preparando una iglesia que va a ser entendida en la causa porque nos estamos volviendo cada día más prisioneros de Cristo prisioneros de una causa y también prisioneros de lo que Dios te ha puesto en personas a trabajar ayer nos hablaba de Jonás Jonás nunca entendía lo que Dios había hablado sobre él entonces creo que Pablo dice después en el verso 2 y 3 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente entonces sin más de esto solamente quiero entrar en algunos detalles el día viernes dijimos que el profeta el día jueves que el profeta Isaías fue elevado por el Señor y una de las cosas que hizo el Señor limpiarle los oídos para que escuche lo que el cielo estaba hablando y dijo envíame a mí Señor y hoy viendo esta palabra quiero nombrar algunos versículos en 1 Tessalonicense 2.4 dice la palabra sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros Evangelios lo que primero perdón lo que prueba nuestros corazones y creo que esta palabra tiene que ver con un orden este orden nos blinda para la preservación del Evangelio de todo lo que vamos a administrar yo creo que cuando nosotros leemos esta palabra venía tampoco podíamos dormir porque sabíamos lo que esperábamos hoy entonces también nos despertamos muy temprano entonces tenemos que saber que esto cuáles son las prioridades no es lo que pasa que tenemos tantas reuniones muchas veces muchas veces hemos pensado que el Evangelio tiene que ver voy a ponerlo así para no hacerlo muy largo nosotros tenemos que saber que Dios no nos puso a responder que nos hagamos cargo en primer lugar de la familia antes que el Evangelio y escuchamos cosas como esta lo que pasa es que yo realmente Dios me confió la familia Dios me confió la familia Dios me confió este trabajo Dios me confió este negocio Dios me confió esto quiero decirte hermano que mi punto de vista no es ese lo primero que Dios te confió lo que va a blindar tu familia lo que va a blindar tu trabajo lo que va a blindar los próximos años todo lo que vas a hacer este es un tema de prioridades por eso hay muchas personas y dicen yo no puedo estar en la reunión hoy porque es el día de la madre tengo que estar con la familia es el día del padre y no estoy tirando palo pero lo que quiero decir cuando nosotros hemos puesto cosas sin entender la causa sin entender que somos prisioneros de una causa vamos a poner otras cosas al lugar de Cristo igual y vamos a creer que son prioridades cuidar la familia lo que Pablo dice acá Dios me confió el evangelio no me confió la familia pero si mi familia entiende que Dios nos confió el evangelio seremos aprobados y nuestra familia estará blindada nuestro trabajo estará blindado nuestra casa estará blindada nuestros hijos estarán blindados no se los va a comer el sistema pero tengo para decirle que muchos entendieron que Dios le confió a la familia nunca entendieron el evangelio y hoy sus hijos están fuera del propósito no yo no voy para estar con mi familia no estoy como idea está buena pero nunca entendieron lo que Dios les confió por eso dije que somos la solución para algo si entendemos esta causa no es descuidar la familia como algunos tienen por ahí no yo yo estoy yo le decía con Adela y lo mismo que la hemos criado nuestros hijos íbamos ocultos donde sea con nuestros hijos y teníamos por gozo a veces venir tarde porque nunca entendimos entendimos que la familia había que cuidarla pero si nosotros descuidábamos este don descuidábamos esta vida y creíamos que el tiempo de reposo era para volvernos ociosos llenarnos de pan y empezar a mirar con soberbia lo que teníamos muchas de esas cosas se iban a perder nuestro blindaje no está en que yo estoy todo el día en mi casa nuestro blindaje está en que soy fiel a lo que Dios me ha confiado en primer lugar este evangelio de gracia este evangelio del reino de Dios que nos ha entregado a cada uno y yo creo que estos días Dios te ha entregado algo no hermano porque yo tengo que cuidar mi familia y he visto como el tiempo se comió la familia porque hay un desequilibrio en nuestra vida en el porcentaje que invertimos la fuerza porque el evangelio y quiero que se lo digas al que está al lado el evangelio no compite con tu familia no compite el evangelio la cubre el evangelio la blinda el evangelio es la buena tierra donde el matrimonio y los hijos van a fructificar el evangelio de Cristo la causa la cual tú has abrazado es la tierra donde tus hijos tu esposa tu esposo tu negocio va a fructificar nosotros no necesitamos políticos cristianos nosotros necesitamos hijos que amen a Dios se rindan de todo corazón y después como una situación trabajen en la política porque si no estaremos poniendo al revés las cosas nosotros no tenemos como tesorero el más rico de la ciudad ni el mejor empresario no me ha pasado eso me acuerdo cuando un tesorero me dijo que era muy poderoso el día que yo deje esto te vas a morir de hambre andate le digo no me interesa y de que él dejó la tesorería la iglesia floreció porque la empezó la administramos conforme al diseño de Dios y pusimos una hermana que era tesorera que no tenía esos principios económicos de los burócratas de hoy que vienen a la iglesia no yo tengo técnicas para hacer prosperar la iglesia recibí la palabra porque Dios nunca se proveyó de estos burócratas ni estos tecnócratas que van a hacer crecer nosotros dependemos del Señor nuestra dependencia está en Dios Dios proveerá Dios abrirá las ventanas Dios traerá los recursos porque los recursos están en Cristo fuera de él no hay nosotros y no lo digo para mejor la ofrenda que teníamos para el apóstol se la mandamos porque no estamos haciendo si él va a predicar le vamos a dar una ofrenda se la enviamos también no estamos acá pensando a ver que sacamos ventaja de algo porque cuando te vuelves prisionero de una causa como decía el apóstol no dormís no descansás hasta ver el reino hasta ver su obra hasta ver que la palabra ha llegado hasta lugares que vos ni siquiera pensabas pero un apóstol un pastor está pensando eso no duermo por eso trabajemos toda la vida por nuestra familia y por nuestros hijos y cuando nuestros hijos a veces tengan 20 años se los comerá el sistema se nos confió el evangelio no se te confió el trabajo no se te confió la llave de tu empleo no se te confió el negocio no se te confió la esposa no se te confió la novia no se te confió ni los hijos se te confió un evangelio y todo en eso en esa causa está blindado porque tu hijo hoy no está pero sabe que ese hijo es del señor le pertenece puede estar viviendo días difíciles oscuros pero le pertenece al señor porque yo no lo traje el señor es el que lo dio él es el que lo escogió él es el que lo llamó antes de que todas las cosas existieran yo solo quiero ser obediente a él no voy a descuidar mi llamado pero cuando el porcentaje es como decía Jonathan 80-20 80 mi vida y 20 el señor o al revés como quiera nunca funciona el reino no funciona con los especuladores de turno nunca funcionó con los tecnócratas de hoy no funciona con los especuladores no funciona el reino la iglesia no es nuestra es de él fíjate dice la palabra de Dios fuimos aprobados estos días estás recibiendo una aprobación pero no es por tus méritos el evangelio dice así hablamos usted ha escuchado la palabra estos días así hablamos no para agradar a los hombres un evangelio que no estamos buscando agradar a alguien que nos caiga bien yo todas las veces que traté de agradar a alguien mirá la gente no recibió como lo decía la apóstol Liliana he estado en velorios de gente importante de la ciudad que ha habido mil dos mil personas y traté y traté de dar un mensaje y sabe que hace la gente cuando termina viene y son muy lindas palabras y yo me quedo con una bronca dentro yo estuve cuando acá se hizo el bloqueo en el tiempo de Kirchner del campo estaba toda la gente de campo le digo al pastor que acá está para levantar una ofrenda estuve al lado con un sacerdote que tenía la virgen y le digo tenía una virgen así el monaguillo le digo si se cae no la agarro estaba con De Angeli y hablamos juntos y estaba llena la ruta todo el bloqueo que empezaba aquí y terminaba había como más de 300 o 3000 camiones no sé que llegaban casi a Levalle todos los camioneros y todo lo del campo había alguno acá que quería meter bombas entonces ahí pero todo lo que dijo lindas palabras nada más te buscarán dice Ezequiel como un cantor de amores la iglesia no es un cantor de amores no somos los Luis Miguel del tiempo para traer una palabra linda es una palabra que Dios nos ha confiado es la palabra de su hijo es la palabra viva es la palabra de verdad es la causa porque quizás muchos te van a señalar con el dedo pero eso no podrá detener como decía el apóstol lo que Dios nos ha encomendado a gente simple y sencilla que quizás algunos ni siquiera una preparación tienen pero están preparados en la intimidad en el corazón del padre para quebrar toda injusticia entonces este orden debemos entender el orden estos días tienen que entender no me vengan porque es el día de mi madre ni de la madre como algunos hermanos mandan selfie disfrutando en familia y después todo lo que estaban ahí tan fuera disfrutar en familia disfrutar en Cristo hermano porque Dios nos confió este evangelio y tu familia que está en él por eso una cosa de donde saliste y si todavía no entendiste a donde Dios te metió puede ser como el pueblo de Israel que caminó en el desierto bajo la provisión de Dios tenían todo lo que tenían tenían todas las cosas sin embargo seguían diciendo nos falta esto nos falta aquello porque no volvemos allá tenemos que entender que en este evangelio no está Dios esperando tus decisiones ya fue declarado por Dios pensaba en el apóstol Pablo que tenía que en algún momento el Señor le prohibió ciertas cosas que quiso en un lugar a predicar que quiso en otro lugar a predicar y el Señor no le permitió lo había notado acá pero está en el libro de los hechos cuando quiso predicar a una ciudad y el Señor no le permitió dice la palabra fue prohibido dice nosotros llegamos a misia la palabra misia sabe que es quiere decir señora pero también quiere decir misiadura viene de ahí pasamos cerca de misia dice Pablo pero no se los permitió el Señor quisimos ir a Bitinia y pasamos por Frigia son todos lugares de Turquía muy cerca quisimos ir a predicar porque había un movimiento de Dios tremendo había un crecimiento las iglesias había un aumento del evangelio y quisimos ir a ese lugar y el Señor nos prohibió y después quisimos ir a Bitinia y el Señor no nos permitió entonces apareció un varón macedonio y nos dijo pasa por aquí y ayúdanos este será un tiempo de prohibiciones del Espíritu de Dios que vas a sentir la confirmación por eso lo que decía el apóstol anoche Dios te estará a través de la obediencia necesitamos una generación que entienda que la causa es Cristo la causa no sos vos ni soy yo le prohibió ir a ese lugar Frigia la palabra Frigia es una palabra que significa el gorro frigio viste los gorros frigios el gorro frigio de ahí viene el gorro frigio que se le daba a los esclavos que fueron liberados era un lugar que Pablo quería entrar sin embargo el Señor no le permitió y después tampoco y perdón se lo prohibió hay cosas y yo anotaba recién hay cosas que Dios te prohíbe y esta palabra prohibir es fuerte y hay otras que no te permite pero eso no quiere decir que nunca quiere decir que hay cosas que deberás discernir por el Espíritu en la causa que hay cosas que Dios te está prohibiendo y no soy yo ni es el pastor sino es el Señor y hay cosas que hoy Dios no te permite pero después Dios lo envía a un lugar y en ese lugar se abre la primera puerta la primera iglesia que se abre para Europa sabemos donde terminó Pablo en aquel lugar donde querés terminar tus días en la desobediencia o en decir yo fui un buen oyente de todas las reuniones porque yo me encargué de la familia donde están tus hijos por eso estamos no en un revisionismo culposo sino llevándonos a la verdad decir yo me ocupé de cosas a las cuales no debería haberme ocupado y debería haberme ocupado de este evangelio porque toda mi casa está blindada toda la verdad la he guardado mira Hechos 20-23 algunos textos que dejé no sé el tiempo no quiero no quiero usar mucho tiempo dice Hechos 20-23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones muchas veces casi que no escuchamos eso en estos tiempos no el Señor me ha dicho que me va a prosperar como decía el apóstol el Señor me ha dicho que me va a usar el Señor me ha dicho que veo milagros delante de mí y yo no digo que no parece que el Espíritu Santo es como que se le borraron algunas de estas palabras pero Dios sigue hablando de estas cosas entonces cuando nosotros tenemos una situación adversa no es el Espíritu Santo si las cosas no nos salen bien no es el Espíritu Santo y así dice sabemos que dice salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades da testimonio ¿qué te está dando testimonio el Espíritu Santo? que todo será color de rosa no quiere decir que no te va a usar no quiere decir que Dios no va a hacer algo no quiere decir que no vas a ver maravillas no quiere decir que vamos a ver como decía el apóstol vamos a ver pero dice el Espíritu Santo me da testimonio ¿de qué te está dando testimonio en este día? no hay una iglesia que ha sido muy flan muy débil yo siempre digo débil flojito como goleador de Marlos no va a ningún lado al peor flanes de espirituales ¿se acuerda de una propaganda que había flanrabana y se mueve flanrabana se mueve era flojito blandito blandengue ¿de dónde es eso de blandengue? ¿no? entonces que salvo que el Espíritu Santo mire esta palabra me da testimonio diciendo que me espera ahora ¿eso fue un limitante para Pablo? siempre recuerdo que los limitantes los ponemos nosotros Dios pone límites eran límites me esperan prisiones me esperan tribulaciones pero nada podrá detener este evangelio que se me ha confiado porque no se trata de mí no se trata de mí se trata de Cristo se trata de esa verdad por eso Isaías en el capítulo 5 adelante corrupto borracho perdido así hablaba como este evangelista acá está todo padrido en la iglesia está todo mal y lo agarra Isa vení para acá subí a donde yo estoy mirá como está la tierra y tuvo una contemplación del trono vio los ángeles los serafines todos que estaban ahí y dijo ¡ay de mí! porque la iglesia es buena para diagnosticar somos buenas para criticar a otros ¿qué tiene que decirme este a mí? ¿qué me va a enseñar a mí? ¿quién te cree que sos la última Coca-Cola del desierto? le dijo el señor a Isaías vení para acá te voy a mostrar y dijo ¡ay de mí! siendo un hombre de labios inmundo que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundo pero eso no fue un limitante para que Dios se revelara a él Dios necesitaba quebrar ese corazón como estos días Dios está sacándote de muchas cosas a las cuales no es que son malas es que no te edifican no llevan a nada y el señor le dijo te mostraré y cuando salió escuchó esa charla cuadrofónica porque era Isaías el padre el hijo y el espíritu santo estaban ahí él escuchó esa conversación qué bueno tener los oídos de Isaías para escuchar las cosas correctas ¿sabe por qué mucha gente está mal? porque ha escuchado basura porquería todo el tiempo y nuestros oídos no fueron para escuchar basura mentira chismerío como hablaba bien el apóstol cosas a las cuales no nos fueron dignas para escuchar que lo único que han traído es perturbación y es como dijo Job lo que temía se me vino no estuve reposado no estuve quieto delante del señor no tuve paz y me vino turbación entonces encontramos más gente turbada cuando debería ser gozosa en el señor porque estamos y qué escuchó cuando sus oídos dejaron de escuchar la turba del pueblo cómo vivían entre cómo eran cómo hablaban y estaba sacando y dijeron lo que pasa que esta ciudad es dura lo que pasa que la gente lo que pasa que esto lo que pasa que aquello el señor te dice vení subí subí lo mismo le dice Apocalipsis 4 sube sube y te mostraré no es ahí abajo no es con una mente terrenal no es con una mente terrenal que solo piensa en las cosas terrenales si no sube acá tienes que venir a mi nivel no estamos así estamos con él y vi un trono y vi cómo se maneja el trono así dice Isaías y así dice también Juan y escuché y escuché una voz que hablaba ahí cuando él hablaba todo obedecía porque me encanta esta palabra me encantó ver en Apocalipsis lo estoy viendo todos los días los después de Dios después después de esto después de esto después de la iglesia hay más de 12 o 13 después cómo Dios sincroniza 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 las cosas después después de expansión que va a haber después del mensaje a las siete iglesias del Asia Menor después de esto como diciendo después de esto coma me dijo sube no te quedes con eso eso es buenísimo y lo último que hable de la odisea pero hay otras iglesias no, no te quedes con eso vení acá porque Dios siempre tiene un después para tu vida si no ves los después te vas a quedar nostálgicamente viendo cosas todo fue parte de un proceso de una construcción de una edificación que te ha dejado sube acá vení, vení, vení Juancito vení acá vení a ver cómo funciona el trono no es mi ley no es masa no, no, no es la bull vení, vení vení a verme a mí está conmigo no es que los chicos se drogan no es que la prostitución no, no, no que todos los matrimonios se vienen abajo no, que todos fornican no, que sacan toda la tarjeta a fornicar no, no, no vení, vení acá hay otros a los que les confiado el evangelio hay otros que están entendiendo cómo funciona esto hay otros que se volvieron prisioneros de una causa se volvieron prisioneros no pueden soltar si el apóstol como los apóstoles decían a veces descuidaron a los hijos para los mundangos como decía uno acá para los mundangos sí pero para el Señor no porque sabes que a veces dejaste a tus hijos solo te fuiste a predicar esto, lo otro y nadie se perdió están todos no te lo recriminan la mente terrenal y temporal te echa en cara todo porque no tenemos padres perfectos ni hijos perfectos somos todos perfectibles en Él todos estamos aprendiendo todos subimos al trono todos nos quebramos no porque yo tenga sesenta y pico de años no le digo cuánto ahí andamos no es cierto no porque yo ahora me jubilé no hermano no, no, no todos subimos todos los días porque sabe que la ociosidad mucho pan entra a la soberbia así dice Isaías digo Ezequiel de Jerusalén usted vio una persona dice que antes de la caída está la altivez ¿viste el soberbio? antes de la caída antes como diría que te la dé contra la pared está la soberbia por eso no escuchamos mucho te esperan aflicciones si hubiéramos lo hemos dicho escuchamos Dios me va a prosperar Dios me va a sanar ¿sabe la cantidad de hermanos el otro día despedimos nuestra hermana nuestra hermana Nadia no le pudimos decir Dios te va a sanar porque ella dijo yo sé que el Señor me va a llevar y me quiero ir con el Señor cuarenta y un año cáncer terminal toda la vida cuidó a su abuela acá hay hermanas de ella lo puedo decir con respeto cuidó a su abuela y su abuela era mala con ella muy mala la maltrataba cuando la abuela se murió dijo bueno ahora voy a descansar porque descuidé a mis hijos descuidé todo por mi abuela por cuidarla a ella siete días después le empezó a doler la espalda fue a Río Cuarto cáncer de pulmón desde ahí cuatro años tres años y medio lucha con el cáncer se fue y le dijo a Adela sé que el Señor me lleva me quiero ir pero solo quiero estar al lado de mis hijos porque en estos años de mi enfermedad no estuve con ellos quiero morir viendo a mis hijos mira hasta a veces las tribulaciones más grandes hablan más que muchas palabras mi hermana estuvo 25 años con un riñón estuvo trasplantada pero nunca hizo el trasplante la causa de su vida cuando la trasplantaron los médicos le dijeron este riñón te puede llegar a como máximo de 8 a 16 años vio 25 años pero nunca la escuché quejarse al contrario su casa que está aquí a la vuelta su casa yo pasaba por ahí y Liliana había más allá que era fonoaudióloga era más psicóloga que fonoaudióloga la gente que iba a consultarla toda la piel negra de tantos años de tratamiento y era un cáncer de piel tenía toda la piel negra todos los brazos negros nunca se los tapó hoy algunos se andan tapando todos porque tienen pancita mi hermana tenía toda la piel negra acá toda con granos lastimados su cara todos los años tomando corticoides nunca hizo de la enfermedad una causa de víctima nunca se victimizó hay gente que ha hecho de su vida una causa de víctima se hace víctima en todo y bueno que querer la carne es débil y bueno mi marido me dejó tengo que buscar otro o mi mujer me dejó tengo que buscar otro todos han hecho de su vida una causa para hacer cualquier cosa pero tengo que decir que hay gente de fe anónima que usted no conoce pero que los pastores por gracia Dios nos permite conocerlos como fui ahora a un hospital y me dijo una mujer con dos vírgenes al lado y me dijo te voy a decir una cosa pastor me estoy muriendo pero vinieron dos de tu iglesia que en vez de animarme me criticaron por las vírgenes que yo tenía acá yo lo único que te pido es que ores por ese marido que está afuera llorando y por mis hijos ella me dijo no ores por mí porque el señor me dijo que yo me voy hermanos la muerte es parte de la vida estaba viendo un libro que se llama las intermitencias de la muerte es una novela ficticia por supuesto que habla sobre que la muerte decidió no matar más a nadie si genera un problema político religioso social desastre porque separó la muerte porque es parte de la vida los procesos de Dios nunca son para destruir sino para que su nombre para que su gloria sea vista con mayor claridad 20-24 pero una cosa hago perdón pero de ninguna cosa hago caso mi estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia así que el Espíritu Santo nos dice que vamos a pasar cosas difíciles no dice que acá dicen no dice que no le hacemos caso hablando del otro texto que no le hacemos caso al Espíritu Santo no le hacemos caso a las cosas que nos van a pasar por causa de las cosas que nos van a pasar con el Espíritu Santo es un trabalengua se lo voy a leer no le hacemos caso a las cosas que nos van a pasar por causa que nos van a pasar por las cosas que nos van a pasar con el Espíritu Santo que nos fortalece para que las cosas que nos van a pasar sean gloriosas en Cristo nosotros al revés le hacemos caso a todas las cosas todas las cosas les hacemos caso que no me saludó que no me contestó el Whatsapp que no me hizo esto que no me llamaron para mi cumpleaños que no me saludaron para el Día de la Madre que no me hicieron aquellos que no me hicieron los otros que no me hicieron aquellos y el apóstol hablaba de que Dios lo despertó con esta palabra que es lo que te detiene entre las cosas que no te detiene es hacerle cosas a las que no tenés que hacerle caso y a cosas que tenés que hacerle casos sí tenés que funcionar entonces qué bueno de ninguna cosa hago caso yo me preguntaba qué cosas le hago caso y qué cosas no le tengo que hacer caso y a qué cosas tengo que hacerle caso porque hay una coma acá que es tan fuerte ni estimo preciosa mi vida para mí mismo siempre le cuento este testimonio expansión 2015 cuando vinieron los Morris 2015 o 16 2015 2016 Palermo ahí adentro comiendo Sebastián Palermo en una mesa psiquiatra entonces yo le dije así me quise hacer el estúpido porque a veces tenemos esas horas estúpidas no digo yo he invitado a varios pastores y acá no viene porque es una ciudad pequeña qué sé yo y yo me hacía veo que te sale por ahí esa pueblerina idiota que como dijo el idiotismo que a veces tenemos el idiota que llevamos y yo ¿sabés lo que es eso Gaby? eso es una falsa humildad ¿sabés lo que te voy a decir? es un orgullo grande como una casa a lo que a veces yo y vos le llamamos humildad es orgullo disfrazado de humildad pero es un orgullo con todas las letras en mayúsculas y en negrita ¿sabés lo que es? a veces dice hermano yo me voy a sentar atrás y me dicen los posteros ¿sabés con quién reniego más? con los líderes porque le digo sentate no, ya me siento acá yo le digo ¿sabés lo que le pasa a ese hermano? ese hermano tiene orgullo ¿cómo orgullo? claro porque se cree tan importante que si viene adelante capaz que el pastor lo haga pasar a predicar porque se cree tan importante que si se sienta adelante a lo mejor le piden una palabra no, no, no ¿usted cree que eso es humildad? es orgullo muchas cosas que nosotros hacemos caso tan bañadas de orgullo y maquilladas con una falsa humildad para hacer creer algo que no soy que no soy y que todos lo revestimos con humildad no, hermano lo que pasa es que yo a mí no me gusta que, qué sé yo mentira te reencanta yo fui a una reunión a toma de tu lugar y le digo a Eves me voy a sentar atrás y me dice ¿qué te crees tan importante vos papá? no, no, adelante y vení adelante ¿qué va a pasar? ¿no vos crees qué marco te va a hacer pasar a predicar? no el psicólogo ¿qué te crees? ¿qué a veces nos creemos? ¿de qué estás haciendo caso? ¿que son mejor que otros? y que no lo decís ya todos se dieron cuenta ni estimo preciosa mi vida porque el problema no es como dice Pablo la causa es Cristo y la causa es para otros acá la causa es para mí ¿qué me va a beneficiar esto a mí? ¿qué me beneficia? como decimos precio y calidad ¿qué me beneficia esto a mí? ¿puedo sacar alguna tajada yo de acá pero dice no estimo preciosa mi vida para mí mismo yo creo que estos días a veces tengo que decir hermano hacemos nuestra vida muy preciosa yo siempre que hablo de Liliana me quiebro porque Liliana no era era muy inteligente muy inteligente tenemos con Adela en casa más de 40 más de 40 cuadernos que escribía todos los días y cada vez que los leemos nos quebrantamos pero nunca le escuché que se victimizó por es más la gente de ahí del donde se hacen ¿eh? leemos diálisis el médico la llama cuando entraba alguno medio papucho Liliana vení para acá la donación de órganos primera fila vení hablale hablale a este que está hablale a aquel hablale a aquel hablale al otro el médico nunca se convirtió porque hoy hay gente no se equivoque que nos busca como cantor de amores quieren un Luis Miguel que le levante la fiesta pero igual Liliana fue ahí alentaba a los que estaban ahí de poco ánimo ¿cuál es tu causa? ¿tu causa es tu problema o estás victimizándote con tu problema? porque hay algunos que si se le termina el problema se le termina la vida ¿o no? son como aquel chiste a mí me duele todos lados y el médico le dijo ¿dónde le duele? el dolor suyo es su dedo porque donde usted se toca no es el cuerpo es usted el dedo este me toca acá y me duele me toca acá y me duele me toca acá y me duele no es el cuerpo es el dedo soy yo soy yo entonces este es una de despojarnos de cosas de saber que lo que Dios te encargó el evangelio porque si haces preciosa tu vida no calificás para esto el apóstol Gustavo me dijo él di a la madre pero no me importa yo voy a estar ahí y Karina dice ay me lo robas porque es el día de la madre no mandalo ya y acá lo tengo en la cama se va a escapar de acá no nosotros hemos hecho preciosa tan importante en nuestra vida no es que mi cumpleaños no no ven no falto no 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 disfrutando con la familia en cualquier cosa y yo no digo que está mal pero lo que y a veces es lo que Dios te confió y no es no pero yo no soy pastor eso es para el pastor eso es para el líder no no es para todo Dios nos confió el evangelio fuimos aprobados por Dios me encantó como decía Jonathan que tantos de los compromisos todo lo que se ha hablado y dice y el ministerio que recibí del Señor Jesús y voy a poner esta palabra que recibiste estos días porque no solamente tenés que con Adela venimos trabajando mucho esta palabra saber recibir vio que hay gente que no sabe recibir las cosas usted le hace un regalo bueno gracias como un hermano que íbamos a visitar le íbamos a llevar comida dice yo no necesito comida y no tenés para comer tu hijo tiene más hambre que entonces este no lo recibo porque yo tengo dos manos para trabajar pero hoy no tenés laburo no no un orgullo tremendo que he recibido de parte de Dios no eso es para el que está al lado eso es para aquel es para el que no vino que recibí que recibí de parte de Dios en este tiempo a lo que yo debo cuidar termino y dice la palabra para dar testimonio de que léalo conmigo para dar testimonio de que para dar testimonio de que o sea voy a decir unas cosas más la palabra de ninguna cosa hago caso en primer lugar tiene que ver con una preparación la palabra de ninguna cosa hago caso es diga es puro entrenamiento por eso la pregunta es cuánto valemos nosotros cuánto valemos nosotros cuánto vales vos yo creo que Dios nos está preparando la identidad de nuestra vida no está basada por un título está basada por la naturaleza de un propósito que gobierna nuestra vida nosotros no podemos hacer la obra de Dios nosotros colaboramos con la obra de Dios es imposible que yo humano haga la obra de Dios yo colaboro yo me sumo a lo que Dios está haciendo este caso ninguna cosa hago caso tiene que ver con entrenamiento el apóstol Pablo lo veía de esta manera nada hagáis por contienda nada hagáis por vanagloria antes bien con humildad estimando a cada uno a los demás como a superiores al mismo y dicen no mirando cada uno por los suyos sino cada cual también por los otros y el verso 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo abra hayan ustedes esta manera de pensar la kenosis el despojo de todas las cosas para que Cristo sea exaltado no tenga la manera de pensar de Messi porque muchos dicen ay como es Messi el más grande futbolista ayer le digo a Zair te va a llevar Messi el tratamiento ay me estás cargando si tenemos un Messi en toda iglesia hay un Messi acá tenemos a Valeria Messi no estamos buscando del más grande que habita en la tierra tenemos que tener la manera de pensar de Cristo hay en vosotros esa manera de pensar nada lo hagas por contienda nada lo hagas por vanagloria hacelo con humildad estimando a cada uno de los demás como a superiores diga eso es entrenamiento eso es entrenamiento puro Dios te está entrenando capacitando para esta hora por eso tenemos que terminar como dice Pablo para terminar la carrera con gozo yo conozco un pastor me está diciendo que termine llegué a los 55 minutos ya termino conocí un pastor amado y querido que murió en amargura murió en tristeza enojado con la iglesia enojado con los hermanos es lo que me daba entender él y se fue se fue como termina la carrera con gozo dando gracias a Dios del testimonio de la gracia tenemos que terminar la carrera con gozo es sintiéndonos realmente sin el valor nuestro sino el valor del Señor para poder servir a la gente yo aprendí de Lucas Márquez hace 20 años atrás ser libre de la gente para servir a la gente tengo que ser libre de la gente para poder servir y entre la gente para terminar mi carrera con gozo dando testimonio de este evangelio de la gracia entonces anoté muchas cosas pero quiero dejarlo acá dice Pablo en Corintios por la gracia de Dios soy lo que soy yo he trabajado dice más que todo su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo una cosa es la misericordia Dios usa misericordia por eso usted tiene que ser un hombre de misericordia nosotros no fuimos para cambiar la miseria de la gente no estamos para cambiar la misericordia es su amor misericordioso sobre cada uno de nosotros Dios es un Dios de misericordia que te da las cosas no por tu mérito sino por su amor por su gran amor sobre nuestra vida pero la gracia es saber que cuando Dios te da gracia te está pidiendo un fruto Dios en un bolsillo tiene un obrero de Dios en un bolsillo tiene que tener misericordia y en la otra tiene que tener gracia porque cuando la gracia de Dios te da algo es porque va a pedir un fruto porque estar lleno del Espíritu Santo es lo mismo que ser lleno de gracia Dios nos ha llenado a la iglesia de su gracia ¿qué vieron en Jesús? un hombre lleno de gracia y de verdad ¿qué ven en la iglesia hoy? ven gozo el gozo de servirle el gozo de caminar y no es que tener la cara de juguetería es tener el testimonio del Espíritu en nosotros el fruto de la vida en el Espíritu eso fue lo que Anemías lo movilizó que en 52 días terminó con una manga de pajarracos terminó de edificar un muro por familias porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y no es que andaba contando chistes riéndose sino que el gozo el testimonio del Espíritu el fruto es amor y es gozo es paz el gozo el gozo terminar tu carrera de cada día terminar y volver a empezarla terminar y volver a empezar no estar con reproche ni protestando sino dándole gracia a Dios póngase de pie dice antes he trabajado vas a dar testimonio de la gracia o vas a dar testimonio de tu miseria porque la misericordia es lo que Dios tiene y no está pidiendo nada a cambio la misericordia es su Dios obrando en la miseria humana por eso cuando usted actúa en misericordia no esperes nada si fuiste y usaste misericordia no esperes porque la misericordia de Dios con tu vida no esperó nada Él te dio por amor y hoy tenemos gente que no entendió eso y está esperando fuiste a un lugar yo el otro día estuve en una reunión de obreros ahí en el comedor y yo no voy casi nunca al comedor porque tenemos gente santa que cocina todos los sábados pero hice una reunión ahí con los porteros el sindicato estaba ahí bravo el sindicato de porteros si se te recalienta el sindicato de porteros no entra nadie acá si usted se ríe pero fui a África a Mozambique el sindicato de médicos paró hubo una una huelga de 60 días y el sindicato el sindicato de la salud no dejaba entrar nadie al hospital se murieron más de cuántos 2.400 personas se murieron en 30 días porque no dejaban entrar ni a las familiares que cuidaran a los enfermos chicos se murieron por una causa monetaria no si la gente tiene locura tiene locura y cuando estábamos ahí le digo estaba sorprendido uno otro y le digo no conozco a nadie y ya me salió el pastor de adentro y nosotros le damos de comer y nunca vienen a una reunión el señor nos dice es misericordia es misericordia usa misericordia pero cuando uses gracia sabe que la gracia va a producir un fruto levanta para dar testimonio de la gracia de Dios de este evangelio que Dios te ha encomendado los próximos días si has caminado en la gracia pastor pastora quiero que identifiques misericordia estos días para que no tengas pasando las facturas siempre somos muy negociantes siempre estamos pasando facturas yo cuando llego acá después de este evento sabemos el martes cuando vengamos van a pasar varias facturas por abajo mira la primera vez que pagamos los hoteles antes que vengan los oradores los oradores no se hospedan no se si te van a devolver la plata no me interesa ya lo pagamos antes para que no nos quiten las habitaciones levanta tus manos cuando te pasen la factura usar misericordia no esperes nada porque fue su misericordia no fuiste llamado a administrar las miserias humanas fuiste llamado a ser administrador de la gracia entender que es una causa que te va a consumir la vida pero en realidad vas a sentir como dijo Pablo lo cual es morir con el Señor es ganancia de todas maneras sé que voy a ganar porque nunca voy a ver la pérdida en mi vida aunque esté vivo yo sé que por causa de ustedes me voy a quedar para edificar la iglesia para edificar porque entendí que la prioridad no son mis hijos es el evangelio y esto suena feo suena feo porque lo incluye este evangelio que te ha confiado blinda tu casa tu trabajo tu familia tu hogar no cambies el orden porque mire somos versiculero para todo le va a encontrar una pata y va a sustentar un engaño y una mentira de muchos engañadores salieron por ahí y hoy te están diciendo no te congregues no vayas tanto al discipulado deja esto de la pasada en la iglesia mira de todos aquellos locos lindos que tenemos en la iglesia yo tenía una hermana en la iglesia que se fue con el señor el marido y el hijo nunca vinieron al señor pero ella venía acá yo le ponía la traba en la puerta y dijo no entre hermano vaya con su marido no cuando usted se vaya yo voy a entrar y venía y limpiaba esto cuando me iba y yo le cerraba la puerta y no la dejaba entrar iba a mi casa porque Dios me dijo que venga a limpiar la casa de él no va a entrar no va a entrar usted a mi casa pero era un amor que te desbordaba y yo sé que su trabajo no fue en vano y lo veo al esposo por ahí y lo veo al hijo por allá y sé que la soberbia de los hijos del marido nunca va a reconocer pero uno de los que se juntaba con el marido que se burlaba mucho que le llenaba la cabeza hoy su nieta canta acá y yo sé que él se fue con el Señor porque su nieta seguro que le predicó está acá quiero que levantes tu mano en esta y yo sé que él no va a entrar porque el derecho se buscara la puerta es un lugar que él se fue con el que él se fue con el que él se fue con el se fue con el